No sé si te acuerdas de mí. No quiero empezar. Me da miedo escucharme. Pero... Esto le puede pasar a cualquiera. No sé si te acuerdas de mí. Está raro, pero... Deja que mis pupilas te cuenten algo. Todo. Todo. Todo sucedió tan rápido. ¿Qué te ayuda? Deja que las tortillas no se ponen a quemar. Si ya es por más de 5 horas, ¿sí? No, yo creo que sí ponemos tortillas. Si me gusta mucho. Deja. Intento decir algo. Cuando intento hablar, mi corazón me calla. Él... Él... Él habla por mí. Eso a veces es bueno. A veces es malo. No sé, impulso natural, pulso cardíaco. Es que ¿cómo hacen eso? Ve. El robot se les dan las llantas, las alas y se le pone... ¿Cómo lo hacen? Efectos especiales. ¿Polomitas? No. No te confundas. Esto no es un simple deseo. Estamos hablando de mi felicidad. No me juzgues. Si vas a condenarme... Quiero un abogado. Y de defensa a la luna. Ella... Ella fue testigo de todas y cada una de las noches que lloré. Pero también es mi gran cómplice. También fue testigo de todas las noches que nuestras almas se unían en una sola. En una. Hola. Ya está listo. Gracias. Es muy fácil encendiar todo a tu paso. Pero ¿quién va a limpiar las cenizas de algo tan grande? En la ausencia... Me extraña a mí mismo. Dí lo que quieras. Tengo que olvidar. Y en la una dejaré todas mis emociones. Prefiero ser feliz que perfecto. Me despido del reino de la luz. No me esperen. No me esperen allá. Por fin tengo mi propio cielo. En sus ojos. Acúsame. No me he enamorado de otra mujer. 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 No me he enamorado... No me he enamorado de otra mujer. ¡Gracias! No es personal Tú sabes que te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!